...dijo la frase, más gilipollas que ya he escuchado mi puta vida. Era una entrevista, la entrevista no iba de eso, pero de repente salió el tema y dice, muy orgulloso, aquí lo que me molesta un poco es el tono, muy orgulloso, dice, yo nunca seré un pederasta. ¿Qué mierda de razonamiento es ese? Yo nunca seré, como si a él le costara un esfuerzo especial conseguir eso. La mayoría de la gente no somos pederastas, no es algo como para tú estar tan orgulloso de yo nunca seré. O sea, ¿qué quiere, una medalla o qué? No, en serio, Juan Echanove no dijo eso. No lo dijo, pero es gracioso pensar que lo hizo y bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Pienso que llevo 10 años dedicándome a esto, ahora mismo el resto de mi vida es algún día una actuación entera de una hora y media solo en base a historias apócrifas de Juan Echanove.